que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR mañana comienza otro gran capítulo muy especial en esta isla de desafío extremo porque mañana tendremos juego por el castigo si como escucharon bien todos ustedes mañana tendremos juego por el castigo y vamos a ver que equipo evita tener participantes en este fuerte castigo que se va a llevar precisamente mañana porque como saben bien un equipo va a tener a dos castigados y otro equipo va a tener a un castigado y el vencedor pues obviamente no va a tener a ningún castigado y esto le abre una gran posibilidad de poder llevarse a la gran aventura a todos sus competidores así que por lo tanto vamos a ver si equipo águilas, equipo de panteras o equipo de tiburones se quedan pues sin tener participantes en este castigo porque obviamente los castigos van a ir subiendo poco a poco de nivel porque pues no van a ser los mismos y por lógica deben quedar su mejor capacidad a todos ellos para evitar estos problemas en un futuro porque pues como les mencionamos los castigos van a ir creciendo más en dificultad y esto pues a la larga va a beneficiar, perdón, va a perjudicar más bien dicho a los que siempre estén pasando a los castigos por ejemplo los puede dejar pues más cansados de los que están o sufrir pues una lesión por algo que pueda haber en los castigos así que por lo tanto en esta ocasión deben quedarlo todo sí o sí los tres equipos para que no tengan a nadie presente en ese reto pero ya veremos como te comunicamos quién se va a llevar este valioso encuentro por el castigo porque a pesar de todo esto hoy llegó el nuevo integrante del equipo águilas y como se mencionó pues fue Viviana Michelle y esta poderosa águila que llegó a este equipo verde si los va a reforzar amigos y amigas que esperemos que así sea porque pues hoy mucha gente pues estuvo molesta con esta persona porque mencionan que no ayudó mucho a su equipo pero aquí pues es normal porque pues por lógica está ingresando el primer día y ella pues viene pues ahora sí descanchada y no conoce muy bien lo que ha pasado su equipo y sobre todo sus rivales así que por lo tanto en el primer día era lógico que ella no iba a destacar mucho porque pues si viene fuera de ritmo pero a lo largo de todo este reality ella va a ir agarrando nivel y si tú conoces a esta gran competidora que es Viviana Michelle conocerás que ella va a ir pues agarrando su nivel que es muy fuerte para el equipo águilas y si los va a ayudar a llevarse glorias que como te mencioné esperemos que sí porque pues Viviana si pone su 100% y si sus compañeros no lo ponen pues obviamente va a pasar lo que siempre pasa de que el equipo verde pierda así que ya veremos si Viviana les inyecta esta gran emoción de subir el ánimo y ganar victorias o de a plano los propios mismos águilas se perjudican entre ellos y van bajando y perdiendo más integrantes así que ya lo veremos más adelante porque como te mencionamos era lógico de que Viviana hoy iba a empezar un poco fuera de ritmo pero ya a lo largo va a ganar su 100% y bueno con todo esto amigos y amigas mañana en el encuentro por el desafío del castigo aquí veremos una situación con un integrante del equipo de tiburones y esta es nada menos que Samira si mañana tendremos aquí un gran problema con Samira porque pues si vieron ahí ella va a sufrir un ataque de ansiedad y aquí pues las redes sociales ya empiezan a decir muchas cosas de esto que le está pasando a Samira por ejemplo te voy a decir dos datos que mencionan las redes sociales uno menciona que ella hace todo este drama porque pues perdió playa alta el día de hoy y por lo tanto el día de mañana ella va a estar así porque pues no va a gozar los lujos completos que tenía en la gran playa alta que era descansar bien y comer bien y como está en playa media esto le va a traer consecuencias a esta persona que es Samira y por lo tanto va a ser todo este drama porque ella quería estar obviamente en lo más alto disfrutando pues las grandes comodidades de este reality de la isla así que por lo tanto mencionan que en esta ocasión ella está haciendo pues todo este drama porque no tiene playa alta a pesar de que ella mencionó que pues estaría bien en playa media pero como te dije esto es lo que se dice en las redes sociales y otro dato mencionan que posiblemente en esta ocasión esto que está haciendo Samira es porque ella ya se siente muy presionada y quiere abandonar esta competencia porque pues ya no se siente a gusto en este reality por lo que ha pasado con toda esta situación de los grandes problemas y por tal motivo pues está sufriendo un fuerte ataque de ansiedad que esto pues por lógica a veces se cura o a veces no porque pues tarda más tiempo y como conocen bien todos los participantes de ahí pues están aislados de no ver a su familia y obviamente pues están incomunicados porque tampoco se pueden comunicar por medio de una llamada o otra situación así que por lo tanto también mencionan que esto que está haciendo Samira es provocado por un ataque de ansiedad porque pues ella se siente presionada en no poder ver a su familia o comunicarse con su familia y por lo tanto quiere pues ya abandonar que aquí pues sería ilógico que esto pasara de que ella abandonara porque pues ha sido muy bien apoyada por sus compañeros y por lo tanto pues para que Samira se vaya por esta consecuencia pues creo yo que va a pasar mucho tiempo porque para que ella se vaya debería irse en un duelo de eliminación pero con esto si es una ansiedad muy fuerte y en verdad si preocupa pues posiblemente el reality si la pueda sacar pero como tensioné si es por ansiedad fuerte pero si es por una ansiedad de que perdió la playa alta y se siente incómoda en playa media por no comer bien pues entonces estaría haciendo esta persona pues un gran drama ahí adentro pero ya mañana lo vas a enterar muy bien al 100% para sacar una conclusión acertada de que le va a estar pasando a esta persona y por lo tanto mañana se revela un dato importante de Samira y esto que le va a pasar a ella en el encuentro te lo vamos a estar trayendo para que te enteres que le va a suceder así que ponte atento y atenta a este canal ah y un dato especial en esta competencia por el castigo y por la aventura se dice que el equipo de Pantera son favoritos para llevarse esos dos encuentros y ya veremos si en realidad esto sucede y ellos son los ganadores y con todo esto amigos y amigas menciona tú que te pareció el capítulo del día de hoy y también menciona que te pareció la llegada de Viviana Michelle al equipo verde y por último que te parece lo de Samira crees que está haciendo un drama por haber perdido la playa alta y se siente pues incómoda en playa baja o tú crees que en verdad Samira va a renunciar porque le dio mucha ansiedad en este reality coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir lo dejo